Un feliz amanecer para quienes nos acompañan en este viernes 11 de mayo desde los diversos municipios y zonas rurales del país. Aquí comienza una nueva edición de Agricultura al Día, espacio en el que registramos para ustedes las actividades e historias más importantes del sector agropecuario nacional. Nuestro programa de hoy inicia desde el territorio tolimense, más exactamente en el municipio de Saldaña, donde también se vive el renacer del campo colombiano. Allí conocimos la historia de Ariel Palacios y su esposa, quienes llevan toda una vida en esto, cerca de 52 años dedicados al cultivo del arroz. Un trabajo que dejan como legado y enseñanza a sus hijos. Don Ariel también ha sido beneficiado del programa de incentivo a la comercialización, con el que el Minagricultura apoya a este sector. Veamos la nota. Mi nombre es José Ariel Palacios Ñustes y nos encontramos en la vereda de Coya, municipio de Purificación, departamento del Tolima. Yo en mi vida me he dedicado al trabajo del campo, específicamente al arroz, en el arroz. Desde 1965 que empezó a fomentar el cultivo de arroz en esta zona. Ha trabajado siempre en el arroz, siempre en el arroz, siempre de eso hemos vivido. Y luego empezó a sembrar pedacitos por cuenta de él. Y ahí la hemos ido bien, gracias a Dios, un excelente resultado porque de ahí sacamos para estudiar los hijos. 52 años y claro, han valido la pena. Porque yo al principio muy joven, soltero, conseguí una señora, tres hijos, los intenté educar a todos. Y el arroz me ha dado para eso, entonces sí me ha servido, ha sido lo mejor para poder yo subsistir. Nosotros hace 42 años estamos viviendo, tenemos tres hijos. Ya estamos solos otra vez. Uy, eso ha sido lo más bonito que me ha pasado, claro. Hemos sido una pareja muy bonita. Una educación de los hijos muy lindos, mis hijos. Considero yo que mi Dios nos premió en eso porque le dimos una educación en de lo primordial, para ellos somos nosotros. El premio más grande que me ha dado la vida. Mis hijos, mi hogar, mis señoras. Nosotros, sí, a veces, en realidad todas las veces no hay ganas, ¿no? Pero en realidad nosotros no hemos perdido así, no. Que siempre sacamos los gastos y nos queda algo. Pero ahí vamos, yo le digo, ay, en una pierde, en otra hay ganas. Pero nosotros lo hemos perdido, porque gracias a Dios. Las mejores tierras están en esta zona, porque son unas tierras que son especialmente hechas para arroz. Por eso es una zona que depende totalmente del arroz. Y nunca había, se había sembrado tanto como en el 2017. Y nunca habíamos recolectado tanto como en el 2017. El gobierno le daba un incentivo a la industria. En el 2017 la industria no lo aceptó. Entonces dijo que se lo iba a dar a los productores. Entre eso nos tocó llevar pasturas, sacar un pan o papeles. Y yo pude, de los lotecitos que siembro, pude en uno, reclamar ese incentivo en uno. Pues sí, claro, ayudó, ayudó. No para qué va a ser desagradecido, ayudó. Y yo, pues, he aprendido harto de eso también, entonces ese incentivo me sirvió para, como encuentro, para nivelarme. Podemos decir nosotros que fue un premio para el productor en que se pudo hacer eso. Esa es la vida de él. Él es así, sea de madrugada, medianoche, va por allá, que quitar agua, que poner agua. Esa es la vida de él. Yo sí vivo muy amañada acá en el campo, sí, muy amañada. Yo voy al pueblo, pero yo me aburro, me vuelvo otra vez para el campo. Yo me vengo porque yo no sé, yo me llamo a la casa acá. En mi cocina nunca falta el arroz, no, nunca. Nosotros siempre hemos consumido arroz, del arroz de nuestro. Dentro de mi vida, dentro de mi economía, el arroz es la base fundamental. Continuando con nuestro viaje por el territorio colombiano, esta vez llegamos a Subia, en el departamento de Cundinamarca, más exactamente municipio de Silvania, donde conocimos el trabajo que allí realiza la asociación agropecuaria Azo Agrovip, que cuenta con 25 asociados que se dedican al cultivo de aguacate haz. Uno de ellos es Javier Naranjo, quien nos mostró su finca al tiempo que nos contó sobre las opciones de trabajo que ha generado este año, gracias a este cultivo. También conversamos con uno de los trabajadores que ha empezado a elaborar en este mismo periodo. Nos encontramos aquí en la vereda de Subia Carbonera, del municipio de Silvania, Cundinamarca. Azo Agrovip nació hace más o menos dos años y medio, en el cual conformamos ya la empresa, la asociación. La conformamos con 25 usuarios y nos hemos enfocado en la comercialización, producción del aguacate haz, que es el oro verde, como se llama, y el cultivo hacia futuro. También estoy en la asociación de Azo Agrovip. Me encargo también de comprarle la fruta a todos ellos. Les compro exportación y mercado nacional. El tema del aguacate es muy importante, ¿por qué? Porque genera mucho empleo, comenzando desde cuando se hacen las siembras. Digamos que viene de los señores de los viveros, porque se vende mucha semilla de aguacate. Después van los señores de los insumos, la gente que trabaja en el campo sembrando. En este momento tenemos más o menos 15 usuarios enfocados ya, los unos sembrando, los otros ya están cosechando el aguacate. Nosotros por tarde nos reunimos cada mes. ¿De qué se tratan estas reuniones? De que día a día tenemos que ir aprendiendo de los unos a los otros. Porque ¿qué quiere decir asociación? Asociación quiere decir agrupación, trabajar juntos y de la mano. Seguimos aquí con la recolección de la fruta, el aguacate. Debemos de hacerlo de una manera, la mejor manera posible, el corte y el manejo de la fruta para que nos sirva para exportación. La manera que se cosecha, que se echa a la canastilla, porque mucha gente corta bien, pero lo que hace es lanzarlo. Entonces estamos dañando la fruta que lanzamos, más la que recibe el golpe. Entonces siempre se debe cosechar con el mejor cuidado y llevarlo a la canastilla de la mejor manera. El aguacate fue el que nos enfocamos en mirar que la producción se da excelentemente en nuestro país. Y segundo, que hay países muy interesados en nuestro producto. Y en este momento también le doy una felicitación muy grande al ministro de Agricultura, porque lo he visto que se está trabajando y se ha esmerado mucho por el campo. Aquí está la bodega donde se recibe la fruta a todos los asociados de la empresa, a su agrovín. Aquí se selecciona y se manda en el camión a Bogotá, donde ya lo exportan. Damos trabajo a varias personas, entre ellas están los conductores de los camiones, la gente que recibe. Entonces damos empleo a varias personas. Estoy muy agradecido con la asociación de Aso Agrovic. Actualmente todo mi 2018 ha sido excelente, buenas labores. Me han sostenido mi trabajo todo el 2018. Antes me han asfaltado manos con ellos. Muy agradecido. Y hago una invitación a todos los jóvenes de la región y del país para que confíen en su agro colombiano y no se vayan hacia las ciudades, porque aquí el futuro está en el agro. Amigos campesinos, si requieren de vivienda nueva o modificaciones en sus casas, esta es la oportunidad para que se postulen para recibir los subsidios que entregará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Del 8 al 26 de mayo, la plataforma virtual visr.minagricultura.gov.co estará habilitada para que puedan inscribirse en este proceso de vivienda de interés social rural que beneficiará a más de 4.000 familias rurales en todo el país. Para postularse es importante verificar la resolución 178 del 19 de abril de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural si su municipio fue priorizado en este programa. Regresamos a Agricultura al Día y en nuestra siguiente historia la protagonista es Dulis Medina, quien pertenece a una asociación de agricultores de yuca, maíz y papaya, entre otros productos. Para su labor, estos cultivadores asociados obtuvieron apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Corporación Colombiana Internacional CCI y el programa Oportunidades Rurales, respaldo que fue empleado en la adquisición de semillas, preparación del terreno e implementos para la siembra. Al sur del departamento de Bolívar, en un lugar denominado como la Isla Margarita, se encuentra el corregimiento La Rinconada, perteneciente al municipio de Monpoz. Allí conocimos a este grupo de agricultores liderados por Dulis Medina, un campesino aguerrido, quien gracias al compromiso y al trabajo con su comunidad, ha podido llevar buenos proyectos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a esta zona del país. Mi nombre es Dulis Medina, soy presidente y representante legal de la Asociación de Pequeños Productores del Corregimiento La Rinconada del municipio de Monpoz. Pues nosotros somos un gremio de agricultores, sembramos acá el pan coger, ayuca, maíz, fríjol, patilla, auyama, todo lo que es papaya y eso, todo lo que se da en la canasta familiar como pan coger. Cada quien hacía sus labores individual y en ese entorno nos dimos cuenta que no se lograba nada, porque es que individual, el Estado no está reconociendo prácticamente al campesino. Pues agremiado, pues gracias a Dios hemos logrado proyectos con Pacto Agrario a través de la CCI y sí, nos ha ido bien y en el momento están los cultivos establecidos. En el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, la cartera agropecuaria del país de la mano de la Corporación Colombia Internacional ejecutó los llamados proyectos productivos municipales. Aquí en La Rinconada, este grupo de agricultores se vieron beneficiados con la siembra de 120 hectáreas de diferentes líneas productivas. Esos fueron acuerdos del gobierno con las alcaldías. Por municipio le asignaron cinco proyectos a cada municipio. Dentro de eso nosotros presentamos documentación ante la alcaldía y avalaron el proyecto porque estábamos bien fundamentados como organización. Así fue que se inició el proceso. Se hicieron unos filtros y logramos el proyecto a través de la CCI. Muy bonito. ¿Para qué? Con este proyecto que tenemos yo sembré hectárea y media de maíz, luego sembré patilla. Después de patilla metí frijos, así que en el año hice tres cosechas variadas. Con el mismo cultivo del uno, pa sembraba con el otro. Del otro hacia la otra. Así que hice tres cosechas en el mismo tiempo. A cada socio se le distribuyó. Como éramos 25 y nomás salimos beneficiados 12, pues ahí la representación eran los 12. Todas esas, digamos, 120 hectáreas se repartieron entre los 12 agricultores equitativamente. Lo de yuca, una parte de yuca, lo que fue maíz, se repartieron las 120 hectáreas en las 12 personas. Colombia tiene campo para la paz y somos capaces de tener la paz aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque ahora es que estoy viendo lo que se está viendo, que el gobierno ha tenido esa gana de ayudarnos por estar organizado. Porque anteriormente no habían esas organizaciones y la gente trabajaba por un lado, el otro por el otro. Y eso nunca se gana, ni se lleva nada. Bairón Cortés y su padre son beneficiarios de la unidad de restitución de tierras en San Roque, Antioquia, una zona que ha pasado de ser escenario de desplazamiento forzado a causa de grupos armados, a ser una tierra donde sus habitantes ven surgir de nuevo las oportunidades de progreso. En Agricultura al Día, hoy conoceremos su historia y sus sueños, como es el de regresar a como era antes su finca, una de las mejores haciendas cafeteras de la región. Además de la recuperación de sus tierras, Bairón y su familia cuentan con un proyecto productivo de ganadería entregado por la URT, gracias al cual hoy pueden salir adelante. El tiempo de la guerra fue duro, muy duro vivir la situación porque yo vivía con ellos acá, con mis padres, y conviviendo porque ellos se adueñaron de acá prácticamente, durmiendo con nosotros, muy dura la convivencia. Vivir cosas malucas, enfrentamientos, es duro la convivencia, al punto del extremo de mejor irnos. Bairón y su familia hacen parte de los beneficiados de restitución de tierras en Antioquia y hoy en día agradecen la oportunidad de regresar a su finca y comenzar de nuevo con lo que siempre han soñado. La tranquilidad, el aire fresco, todo muy bueno. A mí me anima mucho, porque yo trabajé mucho aquí en la finca. Yo era el que más café tenía aquí en la vereda, el café de jardín. El que más café tenía era yo. Yo tenía 12 mil palos de café. Ellos hacen parte de las 213 sentencias que se han definido en la zona de San Roque y Cristales, Antioquia, y que ha dejado a más de ocho grupos de familias con el reconocimiento de 15 predios, que suman 23.7 hectáreas en la región. Bueno, nosotros tuvimos que ir de aquí a la finca, para el pueblo, porque nos echaron ya de la finca. Y ya se quedó la cosa así. Y entonces yo denuncié. Hasta que el gobierno sacó ese proyecto de devolver la institución de tierras y entonces ya yo le firmé un poder a Bayro para que él hiciera esa vuelta y cuando la iban a entregar, para que él viniera y la recibiera. Estuve trabajando, tuve negocio, trabajando como conductor. Sí, pero ahora que regreso otra vez estoy feliz, feliz. La vida de la ciudad, el campo, es un cambio muy extremo. Ya cuando entró el programa de restitución, ya nosotros, ya está la protección de tierras y ya iniciamos el proceso con restitución. Fue un poco lento, pero gracias a Dios se dio. En un comienzo, las dudas y los miedos siguen latentes, pero al ver los resultados, hoy regresaron de nuevo en el campo. Al principio yo lo dudaba, porque uno, vamos a ver, eso sí será, ¿ves? Pero yo ahora que lo viví en carne propia, sí, 100% y feliz. La familia Cortés ya disfruta el regreso a su tierra y trabajan con el proyecto productivo que eligieron. El proyecto que yo elegí fue ganado, porque de hecho sembré pastos, volví otra vez a sembrar pastos, a hacer potreros, a alambrar, es ganado. En este momento estamos en la etapa de la casa. Ya creo que en este mes iniciamos con el proyecto de la casa. Ya nos falta eso y ya ahí creo que el proyecto, ya el proceso se culmina, creo. La experiencia a Bayron y a su padre le han enseñado que con fe y esperanza las oportunidades se dan y el regreso al campo es posible. Mensaje para la gente que está en el proceso, que van a iniciar apenas o que ya están, que tengan paciencia y que hablen, que sean muy transparentes, que hablen con la verdad, que si usted hable con la verdad y sea transparente, las cosas que te dan. Y el proceso yo sé que es 100% real. Hablemos ahora de un producto que a muchos nos encanta para nuestras recetas en casa, la fresa. Un delicioso ingrediente de ensaladas, postres y helados, con el que también se pueden preparar ricas mermeladas. En Colombia se cultiva principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Pero la fresa o frutilla también se puede comer sola durante cualquier momento del día. Y por si no sabía, les tengo un dato. Es fuente también de vitamina C. Actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio natural y contribuye a la salud de los ojos. Esta deliciosa fruta con propiedades que ayudan a nuestro organismo es sin duda un perfecto motivo para decir siempre busque, pregunte y prefiera los productos de nuestro campo colombiano. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Agricultura al Día. En solo 60 segundos traemos para ustedes las últimas noticias, eventos y novedades del agrocolombiano. El mundo demanda frutas y hortalizas que Colombia tiene el potencial de vender por su nutrición, salud y exquisito sabor, afirmó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, sobre las frutas colombianas, las cuales están representando al país durante la Feria McFruit, evento de la industria hortofrutícola internacional que tiene lugar en la localidad de Rimini, Italia, hasta este 11 de mayo. Participan empresas y asociaciones gracias a la alianza estratégica entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ProColombia, la Agencia de Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional. Se destaca la presencia de 25 productores de piña, frutas tropicales, aguacate, mango, limón, tahití y gulupa. El alto funcionario reiteró que esto demuestra que la oferta colombiana es de gran importancia para el mercado internacional. Además, la meta es aumentar el consumo per cápita nacional, y es que cada colombiano apenas consume 90,5 kilos al año, mientras que lo recomendado por la OMS es llegar a 146. Llegamos hasta el municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca, para registrar esas historias que hacen parte del renacer del campo y que generan cosechas de paz. El turno esta vez es para la asociación Agropaz. Después de sufrir el rigor de la violencia de la región, hoy en día sus habitantes producen lácteos y derivados y con este espíritu de superación y emprendimiento han salido adelante gracias a su perseverancia. En este camino han contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agropaz nació en el 2009, se vio la necesidad de hacer una asociación, agrupar la gente, que de todas maneras la comunidad asociada puede tener un recurso mejor, puede tener ayudas. Íbamos al pueblo a capacitaciones, después vinieron acá y nos han apoyado porque el Ministerio de Agricultura siempre nos dio la tierra, nos empezamos con los proyectos, entonces decíamos algún día queremos transformar la leche, queremos transformar la mora, entonces de ahí empezó nuestra asociación y hoy en día se llama Agropaz. Podemos trabajar unidos y ya somos vecinos, somos amigos, entonces trabajamos en común acuerdo. Nos dieron el proyecto de la tierrita, ya llegamos aquí y ya nuevamente, después de todo, nos dieron un proyecto productivo de animales y proyecto de mora gracias al gobierno nacional y digamos al Ministerio de Agricultura que nos ha tenido en cuenta y la situación o la vida nos ha cambiado un ciento por ciento, se puede decir. Estamos procesando, transformando la leche y la mora en lácteos, tenemos un sentido de pertenencia, o sea, ya con esto ya pudimos salirnos un poquito de la situación dura y estamos ahorita pues trabajando. Aquí habemos 20 familias que vivimos de esto, de la mora y la leche y el yogur, o sea, lo que procesamos aquí, de leche. Nosotros participamos en los mercados del ADR, llevamos yogur y llevamos queso, vamos los jueves o cuando nos invitan. Además de ser beneficiados de proyectos productivos y tierras, las familias de AgroPaz también gozan de vivienda rural en Pacho, Cundinamarca. Hemos tenido el privilegio de la vivienda por el Banco Agrario del Ministerio de Agricultura a base de la AgroPaz que ha sido parte de nuestro proyecto y nuestra forma de vida en estos momentos que es algo que queremos realmente embellecer, organizarnos como asociación y más adelante tener un futuro grande para las familias. Tengo hoy en día mi casa gracias al presidente Santos, tengo el proyecto productivo y pues han sido la mora, las vaquitas, han sido muchas cosas buenas que el doctor Santos nos ha dado. Hablo, de pronto, en el nombre de AgroPaz que somos una asociación que tenemos mucho interés y todos, que todos estamos agradecidos con esas entidades que nos han dado ese apoyo. Estoy feliz de la vida porque pues aquí tenemos todo o al menos la situación nos ha cambiado un poquito. Siempre el Ministerio de Agricultura nos prometió ayudarnos y hasta la presente nos ha ayudado pues con los cultivos, con las capacitaciones porque acá hemos recibido mucha capacitación del SENA a través del Ministerio de Agricultura. Ha sido todo muy bueno y ya mi vida pues la he cambiado, le he podido dar estudios a mis hijos pues con las moras, con el proyecto de las vaquitas, ha sido muy excelente. Dios los bendiga. A solo un clic de distancia lo invitamos a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co También puede seguir de cerca la labor del Ministro Juan Guillermo Zuluaga a través de Twitter donde lo encuentra como arrobaJuanGZuluaga Y para ver este u otros capítulos puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube Agricultura al Día En estos escenarios virtuales podrá encontrar las mejores imágenes del renacer del campo colombiano. Hasta aquí nuestro programa de hoy Gracias por acompañarnos Recuerde su cita con nosotros desde lunes a viernes a las 5 de la mañana por el Canal 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!